Tres estrellas brillan Tienen nuestro escudo Campeones del mundo Justa recompensa Ves si lleva la copa Argentina Por todo el mundo nuestra danza fina Copa América Fue solo el comienzo Argentina grita Un sueño inmenso En cada estadio Con nuestro ritmo El cuarteto suena Vamos sin lío Ves si lleva la copa Argentina Por todo el mundo nuestra danza fina Copa América Fue solo el comienzo Argentina Grita Un sueño inmenso En cada estadio Con nuestro ritmo El cuarteto suena Vamos sin lío Ves si lleva la copa Argentina Por todo el mundo nuestra danza fina Copa América Fue solo el comienzo Argentina Grita Un sueño inmenso En cada estadio 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 En cada estadio